un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy domingo 18 de febrero del año 2024 porque la noticia no descansa vamos con información pregoneros porque así llegó prácticamente como si se tratara de un rockstar ahí junto a todos estos pianistas y conservadores que se dieron cita para congregarse en el zócalo de la ciudad de méxico ahí está abiertamente ya empezando su campaña tal vez para el 2030 lorenzo córdoba bien el orador único por parte de estos pianistas de claudio x gonzález y compañía en esta congregación en favor de xochitl galvez y que para el que el prián regrese al poder porque no nada de defender instituciones nada de decir de que el ine no se toca o que la democracia está en riesgo no nada de eso mis estimados perdoneros ahí está lorenzo córdoba villanelo que llegó así mis estimados amigas y amigos perdoneros para ser el orador único y dar este discurso prácticamente todo en contra del gobierno pero tratando de rectificar de que no de que era una congregación apartidista así llegó lorenzo córdoba mis estimados amigas y amigos perdoneros al zócalo de la ciudad de méxico el día de hoy tenía un solo trabajo una sola chamba lorenzo córdoba y se enferma y prácticamente estaba sin voz sin voz estuvo mis estimados perdoneros tanto que se quejaban que las pantallas no se escuchaba en las calles aledañas ahí al zócalo de la ciudad de méxico esto es lo que decían estos conservadores y fifís y aspirantes a fifís pues prácticamente quejándose de que no se escuchaba no había audio que se los habían cortado pero vean nada más así se presentó lorenzo córdoba mis estimados amigas y amigos perdoneros porque no se escuchaba absolutamente nada se enfermó no tenía ni voz única chamba que tenía luego de semanas que se había anunciado esto fue lo que dijo en esta reunión en este mitin de preanistas no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura a ninguna campaña a ningún partido o coalición es más no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido claro que quede claro no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse pero eso no implica que con ese pretexto se quiere echar por la borda lo que hemos conquistado hay quien dice que las instituciones si se tocan claro que sí claro que sí pero sólo si es para mejorarlas si lo que se quiere es desmantelarlas destazarlas o capturarlas lo decimos fuerte y claro si es para eso claro que no se tocan la constitución la constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto no sólo de una parte de la nación así que o en la constitución cabemos todas y todos o se acabó la democracia por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca sobre todas las cosas la concentración y la perpetuación del poder es gracias a la constitución entendida como nuestra casa común como el techo debajo del cual cabemos todos con independencia de si simpatizamos con la mayoría o con las minorías del momento es por eso que méxico es de todas y todas que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir con libertad y con respeto hoy todo eso está en riesgo estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder no se trata de especulaciones o de especulaciones o de falsas alarmas ahí están las iniciativas para demostrarlo se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario se busca pues a jueces que respondan a un partido se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno es decir lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que las tareas vuelvan al ejecutivo tal como ocurría hace 30 años cuando la realizaba una presidencia centralizadora y autoritaria y también se busca imponer una idea de constitución en donde sólo tienen cabida ciertas ideas y posturas con ello se busca desmantelar los logros democráticos y volver a una época en la que el pluralismo y la diversidad de ideas no tienen posibilidad de expresarse y de contar al pretender desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional así como a los senadores de primera que se le asignan a la primera minoría que son en conjunto una de las principales conquistas democráticas se busca que las minorías no estén representadas que no tengan voz ni presencia en el congreso que sólo unos cuenten y decidan que la nación mexicana sea sólo de una parte y no también de los demás por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir si es para desmantelarla la democracia no se toca la democracia nació de las luchas de la ciudadanía es una obra colectiva y su defensa también es como estamos demostrando colectiva no es una responsabilidad de unos sino de todas y todos por eso estamos aquí para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten si los autoritarios no descansan tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad la igualdad los derechos y la democracia aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario vivan las elecciones libres y auténticas vivan las instituciones de la democracia vivan la constitución viva un méxico incluyente y con libertades viva méxico pues ya lo tiene mis estimados pronunciados ahí está su congregación que era partidista lorenzo córdoba bien de lo que primero lo dice esto no es para apoyar a una candidata o a otra o para desprestigiar a un proyecto o a otro o tirarle al gobierno cuando terminó pues haciéndolo mis estimados pronunciados como ustedes lo escucharon en este video en este fragmento de este resumen que él les les pasamos donde dice que no podemos quedarnos prácticamente sin hacer nada si no combatimos pues esta tal vez la reinstauración de al autoritarismo de la dictadura en nuestro país pero bueno según él esto no fue esto fue a partidista simple y sencillamente ahí está el sin y caso el hipócrita el sinvergüenza de el expresidente del INE mis estimados pronunciados ni más ni menos que lorenzo córdoba nos vemos hasta la próxima mis estimados pronunciados si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan información y